Esto va a ser un acústico para todos ustedes Espero que la pasen bien Esperen un momento Día domingo, después de un super clásico ¿Ya está? Cuando quiera el maestro Viento cívico Que el amor es al aire Y duerme en el olvido Coñando un solo y sin abrigo Voy a ser un cuento A veces no siento el quivo Como si fuera a esperar La llegada de algo mismo A veces el amor es el desencuentro Él no sabe decirte que no va a dar Otra luz de car Para no cambiar de ar Lo que se pueda sentir hoy Lo que vemos en el paranormal ¡Toma! Regala de invierno Este lugar sombrio Regala de salvación Despertando en primavera Congeló mis días Que se llenan de ansión No me sorprendas y río Puedo usar una máscara A veces enamoré, se desencuentra Que nos agradezco y quiero amar O tal vez fijar para mañana Lo que se pueda sentir hoy El frío de invierno nos apaga La llama interna de amor Publicaciones e intenciones Que pueden acudir al corazón Uy, ya A veces enamoré, se desencuentra Que no sabe decir Te quiero, te quiero, te quiero O tal vez fijar para mañana Lo que se pueda sentir hoy O tal vez fijar para mañana O tal vez fijar para mañana Muchas gracias Que bien mi vida O tal vez fijar para mañana ¡Suscríbete! Nena, estás cruzando el arismo, navegando por los mares del Cinecón. Son bocadas por tus venas, no te olvides que el amor cruce en las venas. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!